Hola a todos, hoy vamos a hablar de una función sintáctica, el complemento agente, de su aparición en las construcciones pasivas, de su presencia en otros tipos de construcciones y de su naturaleza semántica y morfológica, es decir, el significado que expresa y el tipo de grupo que lo constituye. Vamos a ello. En castellano se distingue tradicionalmente la voz activa que vincula las funciones de sujeto y agente, es decir, el participante activo en un proceso y la voz pasiva que relaciona la de sujeto y paciente. Las construcciones pasivas se dividen desde el origen de nuestro idioma en pasivas perifrásticas, verbos ser más participio y pasivas reflejas, construidas con la marca SE. Las pasivas perifrásticas se forman con verbos transitivos. El paciente de la oración expresada correspondiente al complemento directo de la oración activa pasa a ser el sujeto en la oración pasiva. Vemos, pues, cómo la oración pasiva presenta una distribución diferente de las funciones sintácticas y semánticas, pues el paciente es ahora el sujeto. El complemento agente es un grupo preposicional que está encabezado por la preposición POR que aparece en las construcciones pasivas perifrásticas, esto es, con el verbo SER más participio. El complemento agente puede no estar expreso en un gran número de casos, pero se ha observado que es obligatorio en muchos otros. Los complementos agentes construidos con POR no son exclusivos de las construcciones pasivas perifrásticas, sino que también aparecen en construcciones de participio, en pasivas reflejas, con adjetivos derivados de verbos y acabados en BLE, incluso con algunos sustantivos procedentes de verbos. En color lila aparecen los complementos agentes en diferentes construcciones. Los participios pueden llevar complementos agentes con las preposiciones POR y DE. CONOCIDO DE TODOS, CONOCIDO POR TODOS, RODEADA DE MONTAÑAS, RODEADA POR MONTAÑAS. Recordemos, además, que la construcción pasiva puede ser parte de una perifrasis verbal y llevar ahí también su complemento agente. Son pasivas, aunque estén en un medio de una perifrasis verbal. En definitiva, recordemos que el complemento agente es un grupo preposicional con POR que, sobre todo, aparece en las construcciones de pasiva perifrástica. Ser más participio y es el que posee la función semática de realizar la acción del verbo, aunque no sea sujeto. ¡Hasta pronto! Muchas gracias. Gracias por ver el video